Vale, ya podéis hablar Vale Me gusta la fiabilidad Es cuando tú estás seguro de que alguien no te va a apuñalar Vale Señor Pache es continuo Vale Si La fiabilidad Es lo que te dije Evita que Te maten A la mierda Evita motines, ¿no? Ya no voy a explicar más No, por favor Ahora ya es todo No No ¿Pero estás? Ay Dios mio Vale Lo harías por una escuina ayer Por ejemplo, mis tropas Ponte la tuya de infantería Sí ¿Cuánto peso tienen tus tropas? ¿Tan gordas? De ataque Tienen 75 Son comunistas dos, no De ataque tienen 75 Sí Los tuyos Sí ¿Ligero o pesado? Ligero ¿Son gordos o flacos? Las tuyas tiene Las mias tienen 69 Las mias de defensa tienen 299 Las mias de defensa tienen 24 204 O sea, las mias son mejores, pero claro Las tuyas son más gordas porque eres Japón Yo tengo 30 de esas y tú tendrás 90 por ahí Sí Él es un grupo de soviética Todas sus tropas están deshidratadas y desnutridas No, ratón, no los silencio ¿No? Estos ratones de hoy en día No Vale, luego en reclutamiento y despliegue Pero chico, es un asunto 26 ¿Qué? Me está pareciendo un BT7 el camuflado como Ya, porque no tiene texturas de este BT6 ¿Cuál es su peso? El de tu madre El de tu madre ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!